Hola, ¿qué tal todos? Aquí estoy yo de nuevo Puticron y esta vez con la video review de Transformers Ritz Knockoff Deployers Overload. Este pues es una versión knockoff, pues ya lo habrán notado por los colores de una de las figuras de la sublínea de Transformers Robots in Disguise llamada Deployers. La gracia de los Deployers es que pues tienen a su minicón y tienen la capacidad de dispararlo, así como los Bakugans, pues algo así como es, pero pues este hacer knockoff no funciona del todo. Ahí tiene su botoncito, y ahí está el DC, pero pues no sale. Ahí se quedó, tampoco por acá. No funciona. No, no queda. Bueno, pues el Deployer, pues es como un aguilita, un ave. Y pues ya como pueden ver, pues sí tiene su auto, automorph. Es como un fénix. Está bonito, la verdad sí está bonito. Este es sobre Overload, pues ahí tiene sus llantitas, porque las orugas pues son de plástico, como la mayoría de los tanques Transformers. Tienen orugas de plástico duro que no giran, y pues les tienen que poner unas llantitas. Aquí tiene su pistola. Este lo compré, porque más que nada me interesa hacer un custom. Me funciona para... ¿Cómo se llama? El impactor. Y Warpath. La verdad no sé cuál de los dos voy a hacer, pero como los dos funciona. Transformación, pues. Vamos a liberar estas orugas primero. Y las vamos a acomodar de este modo. Y las vamos a acomodar de este modo. Aquí, como podemos ver, aquí hay un... Una cosita. ¿Qué vamos a hacer? Quien sartén, esa ranura. Muy bien, ahora sí. Aquí, pues, vienen asegurados estos laterales. Vienen asegurados a estos. Lo que vamos a hacer es moverlo por aquí, para que... Para no arriesgar el... No aumentar el riesgo de quebrarlo. Uff. Como pueden ver, pues están muy atorados. Ahí está ya. Al menos ya quedaron. Toda esta pieza, lo que es donde está el resorte y los engranes que disparan, lo vamos a llevar hacia su espalda. De este modo, como una mochila. Vamos a levantar todo este ensamblaje. Hasta que estas pestañitas inserten en estos receptores. De este modo. Y ahí está. Acomodamos sus piernas del modo correcto. Así. Y así. Ahora simplemente vamos a bajar su... Protector, que es lo que disimula la cara. Así. Y pues ahí lo tenemos. Articulaciones, pues no sé qué tal estén respecto a lo original. Porque la verdad no. No colecciono. No colecciono los originales de esta serie. No logro llamar mi atención. Ni la serie, ni las líneas de juguetes. Muy pocos. Me han interesado. Ahí está. Este, pues articulaciones, pues los codos muy limitados. Puede ser esto, esto. Las piernas, pues no tiene... Solo tiene rodilla que va de adelante hacia atrás. Puede ser... Puede ser esto. Pero las del femur, estas, no pueden ir hacia adelante. Solo pueden ir de un lado a otro. Pero la cabeza, pues no está articulada. Y ya simplemente ahí vemos el detalle de su cara. Pues la cara de pepino que tienen todos estos. Desde Transformers Prime hasta Transformers Ritz. Y pues ya le ponemos su aguilita. Y pues eso es todo lo que les puedo decir. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!